Bienvenido, don Caramán. ¿Está bien? De acuerdo, te espero. Claro. Perfecto. Entonces nos vemos en mi oficina. Arreglaremos los detalles cuando llegues. Hasta pronto. Bienvenido, don Caramán. Hola. Buenos días, señor. ¿Qué estás haciendo aquí? Te hice una pregunta. Si no me equivoco, esta también es mi empresa. ¿No es así, don Caramán? Por favor. Este es el piso de gerencia. Adelante. Se lo agradezco. Bienvenida, señora Zeynep. Soy Zule, su asistente. Encantada. Acompáñenme. Su oficina está por aquí. Buena suerte. Gracias. Igualmente, don Caramán. Una taza de té, señora Zeynep. No, Zule, pero gracias. Si quiere, hacemos un recorrido. Así le presento a los empleados. Seguro. Está bien. Lo haremos en un momento. Así que viniste. Buenos días, don Caramán. Buenos días, Nilgun. Nuestra socia, la señora Zeynep, está aquí porque no lo sabíamos. Yo me acabo de enterar, don Caramán. No lo sabía. Muy bien. Dile que necesito reunirme con ella ahora. De acuerdo, se lo diré. Veremos qué tan lejos llega su orgullo la reunión, señora Zeynep. Estoy bien. Tranquila, mamá. Sí, todo está bien. Claro que te mantendré informada. Debo irme ahora. Un beso. Tengo que trabajar, hablamos. Y entonces, ahora podemos conocer a los empleados. ¿Vamos? ¿Puedo ayudarte? Sí. Don Caramán quiere reunirse con usted. Vine a informarle. La está esperando en su oficina. Dile a don Caramán que ahora estoy ocupada. Dile que nos reuniremos dentro de media hora. Ah, además, prefiero que nos encontremos en la sala de reuniones. Y no en su oficina. Está bien, se lo diré. Podemos irnos. Por aquí. Por aquí. Don Caramán, la señora Zeynep lo verá en media hora en la sala de reuniones. ¿Ah, sí? Sí. Me parece que ahora Zule le está presentando a los empleados. Claro. Está bien, Nilgun. Gracias. Puedes irte ahora. Sí, señor. Luego de presionar hacer plan de pago, regresas a la página principal de finanzas. Y aquí puedes ver cada pago y sus fechas. Luego vas a la planilla de los pagos futuros presionando esta tecla, ¿entiendes? Cuando haces clic en cada fila, puedes ver los detalles en la parte de arriba. ¿Me estás escuchando, Selim, o estoy como una loca hablándole a la pared? Creo que le hablas a la pared porque no estoy escuchando. ¿Qué dijiste? ¿Ya estás de nuevo con esa arrogancia? No es porque cualquiera sabe usar una planilla Excel. Perfecto. Entonces quiero todos los informes para hoy mismo. Pongamos a prueba cuánto sabes. Está bien. De acuerdo. Lo haré. A propósito, solo te pedí disculpas porque mi tío me lo pidió. Estás aquí gracias a él. No te pongas tan cómodo. Si fuera por mí, nunca hubieras entrado a esta empresa. Pero eso no depende de tíos, ¿eh? Primo, te volviste loco. ¿Cómo se te ocurre enviar sola a Elif a ese lugar? No pasará nada. Relájate. Elif no está confundida. Primero se encargará de vengarse de los Churucán. Y luego recuperará a su hijo. Después me llevaré a ambos lejos de aquí. Entonces estás muy seguro de esto, ¿no? Sí, por supuesto. No te ves muy confiado, pero está bien, Maxut. Dices que temes por Elif y no fuiste con ella a la empresa. Así no funciona. Bien. Si tú lo dices, tendré que creerte. Bueno, me voy. Necesito estos archivos ingresados al programa. Como digas, no es problema. No te confíes tanto por haberte graduado con honores, Selim. La teoría no es suficiente. Es más importante la práctica. Por este lado están los baños. La Oficina de Recursos Humanos es aquí. Y este es nuestro departamento de finanzas. Dame un segundo, Kanan. ¿Dónde vas, Selim? Ya vengo. Bienvenida. ¿Selim? Gracias. ¡Qué gran sorpresa! Trabajo aquí, es mi primer día. ¿En serio? Me alegro mucho por ti. Gracias. ¿Y cómo has estado? He escuchado rumores. Lo que sea es cierto. Estoy aquí. Bueno, te deseo lo mejor. Yo nunca pude darte mis condolencias por Masley. La extraño mucho. Yo también. Han pasado muchas cosas, Selim. Todos hemos cambiado. No sé cómo perdonaremos todo. No perdonaremos nada, Selim. Algunas cosas no pueden ser perdonadas, ¿no crees? Ayer no pude hablar con ella. ¿Cómo está la señora Isel? ¿Está bien? Mi mamá está bien. Bueno, ya la conoces. Se encargó de que todos estuviéramos preocupados por ti. Pero ahora estás aquí. Y eso es lo importante. Tienes razón. Juntémonos lo antes posible, porque los extraño mucho, Selim. Te veo después. Nos vemos. Amor mío, mi querido esposo. ¿Tienes fiebre, Zijan? No, no. Estás bien, gracias a Dios. De algo que podamos estar agradecidos. Esta casa parece un infierno últimamente. Por favor, le encargo que hable con Karaman, señora Kimet. Dígale que desista. Tu praxe será el más afectado. Lo haré, tienes razón. Karaman ya lo hizo una vez, pero no está bien que siga con esto. Le diré que el niño ha estado de mal humor durante todo el día. Mira, 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 mira. ¿Lo ves? Tu suegro se ha enojado mucho. Ay, mi amor. Desearía que pudieras hablar, Zijan. Que le dijeras a Karaman todo lo equivocado que está. Ay, ojalá pudieras. ¿Qué? Ven, Jacob. Vamos. ¿Dónde estaban ustedes? Estábamos muy preocupados. Le avisamos a Kanan. No les dijo nada. ¿Por qué no nos avisaron antes? Los llamamos varias veces. Parecen un par de niños. Tanto capricho, tanta delicadeza. Como marido y mujer quisimos salirnos un poco de la rutina. Hagan lo que quieran ustedes dos. Papá, ¿cómo estás hoy? ¿Vamos a pasear un rato? Dile a don Karaman que ahora nos podemos reunir. De inmediato, señora Zeynep. Nilgun, la señora Zeynep está lista para la reunión. Don Karaman, lo siento, señor. Está bien. Puedes ir arriba. Los empleados allá te ayudarán. Excelente. La señora Zeynep está lista para la reunión. ¿Ah, sí? Muy bien. Dile a la señora Zeynep que ahora yo estoy muy ocupado. Como digas, señor. Está bien, Nilgun, entiendo. Don Karaman ahora no está disponible para la reunión. ¿Cómo que no está disponible? Así que el señor no está disponible. Ahora me escuchará. Bienvenida. ¿Cómo está? ¿Le pasa algo, señora Zeynep? Le dije al asistente que no estaba disponible para la reunión. Pasemos por aquí. La señora Zeynep está lista para la reunión. Puedes retirarte, Zule. Gracias. Está bien. Papá. Papá. ¿Por qué, papá? ¿Por qué me escondiste la verdad? ¿Por qué me dejaste vivir en esta mentira, papá? ¿Por qué me escondiste la verdad, papá? ¿Por qué, papá? Gracias, Cuauhto. ¿Por qué me escondiste la verdad? ¿Por qué me escondiste la verdad? ¿Pero qué es esto? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se ríe de mí? Por lo que describe, entiendo que su hijo es más maduro que otros niños. Y muy divertido. Cierto. A veces dice cosas que nos sorprenden muchísimo. Así es tu placa en general. Pero tengo miedo. No quisiera hacer algo mal y dañarlo o confundirlo. No debe preocuparse. Los niños son mucho más fuertes de lo que los adultos creemos. Entonces, ¿usted cree que es el momento para hablarle de su verdadera madre? Absolutamente. Si conoce a su madre y la considera como una hermana mayor, será difícil para Toplaco cuando sepa la verdad. Porque tendría que destruir ese vínculo y construir uno nuevo. Eso sería mucho más confuso. ¿Existe alguna otra forma de hacerlo? Digo, una forma más fácil sin hacerle daño. Para el niño, su esposa siempre ha sido su madre. Sí. La mejor forma de abordarlo es decirle que tiene dos mamás. ¿Y eso no lo confundirá? Al principio sí se confundirá un poco, pero luego entenderá la situación. Y cuando le cuente sobre esto, que sea muy natural, como si fuera algo normal para todos. ¿Cómo así? ¿Podría darme ejemplos? Nunca dramatice la situación con él. Por ejemplo, me dijo que la llamas señora. Entonces, cuando él vuelva a llamarla así, dígale, Topra, cariño, no digas señora, di mamá, de forma calmada. Entiendo. Y luego lo repetirá tantas veces que se acostumbrará a eso. Esa es la mejor manera por el momento. Actuar con normalidad y repetirlo muchas veces. Mamá, quiero que vengas a jugar conmigo ahora. Le estoy dando de comer a tu hermana Toprak más tarde. Ulises le da comida y tú juegas conmigo. Ya te dije que estoy ocupada, Toprak. Toprak, ve a tu habitación. A nadie le gusta un llorón. Vamos. Ulises, lleva a Toprak a su habitación. Como diga, señora Defne. Toprak, ven, mi amor, ven conmigo. Ese. 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 Ay, por favor. Acerca de qué será lo que le está hablando a Sihan. ¿Quién es mi madre, papá? ¿Quién es mi verdadera madre, papá? Por favor, dime algo. Intenta hacerlo, papá. ¡Gracias! Muy bien. Entonces la veo en una hora. Está bien. Una vez más, gracias por todo. No hay problema. Es mi trabajo. ¡Ay, Jakub! Cariño, no puedo creerlo. No pareces un niño llorón. Mira, hiciste que tu madre se preocupara. ¿Qué fue lo que le dijiste para que llorara, Jakub? No le dije nada. ¿Qué puedo decir, suegrita? El pobre Jakub no tiene con quién hablar. Supongo que se abrió con su padre. Oh, me equivoco, Jakub. No, tranquilo. No pasa nada, cariño. Hijo, ¿por qué está llorando tu padre? ¿Por qué estás llorando tú, Jakub? Bueno, los problemas del trabajo ponen muy mal a mi marido. Anoche ni siquiera pudo dormir bien, suegrito. Ay, Dios mío, dame paciencia, por favor. No estás viendo cómo está tu padre, hijo. ¿Por qué lo pones más triste? No te preocupes, mamá. No molestaré a nadie más. Quédate tranquila. Qué lástima, Jakub. Tú no conoces la compasión. Desconsiderado. No estés triste, Sijan. Tranquilo. ¿Qué hice para merecer esta mentira, Shukran? ¿Qué estás intentando hacer? ¿De qué hablas? Pospones nuestra junta y te reúnes con alguien antes de mí. ¿Qué sucede? Era una reunión importante para mí. Si era importante, debió ser de negocios, ¿no? Y si era de negocios, yo también tenía que asistir. No era de negocios. Entonces ocúpese de sus asuntos personales fuera de este edificio, don Caramán. No necesita cerrar la puerta. Y con llave. ¿Quieres saber lo que intento hacer? Intento encontrar la manera de decirle a Toprak que tú eres su verdadera madre. La mujer que se fue es psicóloga. ¿Es verdad lo que dices? ¿Le dirás a Toprak que soy su verdadera madre? Así es. Caramán, estoy tan feliz, tan feliz. Muchas gracias. No te vayas, Elif. Te lo ruego. Confía en mí. Dime qué te pasó en este tiempo. Vamos. Por favor. Por favor. ¿Y cuándo se lo diremos? No quiero esperar mucho tiempo. Ahora mismo. Por favor. Ahora. En este momento iré a casa. La psicóloga también irá. Se lo diremos juntos. ¿Puedes traer mi auto, por favor? Claro, señorita. Lo traigo enseguida. ¿Qué estás esperando? La parada del autobús está en la otra calle. Si estoy esperando algo, no es a ti. Está bien. Súbe, Selin. Vámonos juntos. Olvidemos el problema del otro día. Amigos, ¿dónde estaban? ¿Mucho tráfico? No, todo es culpa de Farouk. No estaba listo. Por supuesto, todo es culpa de Farouk. Pero en serio, mi auto está en mantenimiento. Se descompuso. ¿En serio? Es siempre la misma historia. Nunca me lo entregan a tiempo. Te dije que te compraras otro, pero no me haces caso. Sí, porque tienes dinero. Él acaba de conseguir trabajo, no puede. Pasando a otro tema, Haluko comenzó a trabajar en un bar nuevo. Vayamos esta noche. ¿Les parece? Fantástico. Sí, claro. Bien, excelente. Kanan, nos vemos. Nos vemos, Selin. Si quieres, invita a tu amiga también. No lo creo. Ella no es del tipo que le gusta salir. Es un poco antisocial. Eso no, Karaman. Karaman, no voy a dejar que hagas esto. Está bien que Liv venga a verlo, pero nada más. No le hagas esto a Toprak. Defne, yo no decidí hacer esto solo. Me asesoré por una profesional. Es lo correcto. ¿Qué hay de correcto en eso? ¿No piensas en el daño que vas a causarle? Yo lo conozco mejor que nadie. Lo único que quiero es la felicidad de mi hijo. Entonces no lo hagas. Toprak es feliz así. No lo confundas, Karaman. Defne, él sabrá la verdad tarde o temprano. No importa lo que tú quieras. Lo mejor es que se entere ahora. No lo digo porque sí, la psicóloga lo dice. Lo que diga la psicóloga no me importa para nada. Escucha, no te preocupes. Tú siempre vas a ser su madre también. Pero es necesario decirle quién es su verdadera madre, Defne. Toprak ahora sabrá que soy su madre. Finalmente me dirá mamá. Cuando me pregunto quién era, no pude responderle. Esta pesadilla está por acabarse. Ya terminará, mi niña preciosa. Ya terminará. Elif, ¿te das cuenta? Muy pronto todo estará bien. Me pregunto cómo lo harán. Karaman habló con una psicóloga. No me imagino cómo va a reaccionar Toprak. No sé quién de los dos hablará primero. ¿Qué es lo que va a decir Karaman? La psicóloga los ayudará, cariño. Tranquilízate. No te vayas a desmayar de la emoción. Estoy muy feliz, demasiado. Mi querida y dulce niña, tenemos que agradecerle a Dios. Finalmente tendrás a tu hijo a tu lado. Quiero que toda la familia respete mi decisión, por favor. Imposible. De ninguna manera. No puedo entenderlo. Ya permitimos que venga a verlo, está bien. Pero contarle al niño sería desastroso. No, no puedes, hijo. Imposible. Todo tiene un límite. Ve a llamar a la psicóloga y dile que no venga, que cambiaste de opinión. Yo le dije lo mismo, suegra, pero Karaman ya tomó su decisión. Yo no creo que debamos meternos. Si Karaman ya estuvo hablando con una psicóloga, lo harán de la mejor manera para el niño. Escuchen. Sé perfectamente que todos tienen preocupaciones, pero pienso lo mejor para mi hijo. Elif regresó. Bueno, no sé qué hubiera pasado de lo contrario. Pero pienso que sería un error no decirle la verdad. No quiero cometer más errores. Toprak tiene que saber que Elif es su verdadera madre. Ven, Shukran, nos vamos. Están hablando de asuntos familiares. Estás haciendo lo mejor, Karaman. Toprak necesita saber quién es su verdadera madre. Vamos, Yoko. Yo también me voy. Iré a ver cómo está tu padre. Me alegro de que el pobre no escuche nada de esto. No me gusta nada de esto, Karaman. Quisiera discutir la idea con otro profesional. Relájate, Defne. La señorita Yasemin es de las mejores psicólogas infantiles. Tranquila. Intento encontrar la manera de decirle a Toprak que tú eres su verdadera madre. La mujer que se fue es psicóloga. ¿Es verdad lo que dices? ¿Le dirás a Toprak que soy su verdadera madre? Así es. Karaman, estoy tan feliz, tan feliz. Muchas gracias. ¿Qué pensabas, Maxut? ¿Que Elif saltaría tus brazos? ¿Qué esperabas? Te lo dije. Eso sucederá, Beisel. Ya pudiste ver cuánto odia Elif a Karaman, primo. Todo lo que quiere Elif es a su hijo. Por eso se puso tan feliz. Yo realmente admiro a ese Karaman. ¿Así que lo admiras? ¿Quieres darle una medalla? ¿Por qué no? Nunca nos ha ofendido ni nos ha hecho daño. Tampoco entró en guerra con nosotros. ¿Es mentira? Debe ser por miedo. También admiro lo relajado que estás, primo. ¿Por qué no habría de estarlo, Beisel? Conozco bien a Elif. Bien, como digas. Elif ya está viendo a su hijo. Oye, ¿nunca has pensado que ella al final de todo... ¡Ya cállate, idiota! ¡Imbécil! Primero Elif van a hablar ellos tres y luego te llamarán a ti. Está bien. He esperado tantos años que puedo esperar un poco más. El bienestar de Toprak y su felicidad son lo más importante. Solo quiero que mi hijo sea feliz. Así será, Elif. Paciencia. Todo saldrá bien para ustedes. Debes tener paciencia. Lo sé muy bien, Mergem. Si no hubiera tenido la motivación de estar con él, nunca hubiera sobrevivido. Todo lo que hago, lo hago por mi hijo. Toprak, ven, hijo. Ya voy. Hijo, tú sabes que yo te quiero mucho, ¿cierto, cariño? Lo sé. Tengo que decirte algo muy importante para ti. ¿Estás enojada? Yo no hice nada malo, mamá. Yo no hice llorar a ese. En serio. Toprak, cariño. Hay algunos niños que tienen dos mamás. ¿Dos mamás? No entiendo. ¿Ese tiene dos mamás? No. Ese solamente tiene una mamá. Yo te crié a ti y a Ese. Pero yo no te cargué a ti dentro de mi barriga. Es por eso que tú tienes dos mamás. Pero yo te amo más que a mi propia vida, Toprak. ¿Y quién me cargó en su barriga? ¿Fue la cigüeña? No entiendo, mamá. Eso es muy normal. Ven, hijo. Escucha, hay alguien que te ama mucho. Ella te llevó en su barriga. ¿Quién? ¿Recuerdas a la señora del otro día? Fui a dejarte a su casa. Después ella vino a verte. Ven, ven, hijo. Te quiero. Señora Zulem, ¿ya lo habrán hecho? ¿Le habrán contado a Toprak? Supongo que ya lo hicieron. Mi niña preciosa. Al fin vamos a verla sonreír. Y quizás también se reconcilie con don Karaman. Eso sí que no. Mi hija debe mantenerse lejos de esa familia. Solo así estará tranquila. No diga eso, señora Zulem. El amor es distinto. ¿Sí? Mira todo lo que pasó por culpa del amor. ¿Hay algo más hermoso que el amor? Creo que Liv todavía ama a don Karaman. Está bien, está enojada. Pero eso no cambia el hecho que lo ama. Me doy cuenta por cómo se comporta. Ya lo verá. Algún día en un futuro cercano, volverán a estar juntos. ¡Sal de mi camino, Dorpe! Lo siento, don Maxut. Karaman, ¿qué pasó? ¿Ya le dijiste que soy su madre? Así es. Le dijimos que tú lo llevaste en su vientre. ¿Y qué dijo él? ¿Lloró? Por supuesto que fue un poco confuso para él. Pero la señorita Yasemin dijo que era normal. Así que ningún problema. ¿Estás lista? Sí, claro. Estoy lista. No. No, no. ¿Y qué hacemos ahora? No te pongas nerviosa. Hijo, mira quién vino. ¿Ya la conoces? Salúdala. Hola. Hola, Tupac. Mamá y papá me dijeron que también eres mi mamá. Annem, annem. Eso quiere decir que soy mamá. Así es. Annem, annem. Sözlerim hep, yüreğimde. Annem, annem. Annem, annem. 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 ¡Vamos! Así es, yo soy tu mamá, y tú eres todo para mí. ¿Entonces yo salí de tu barriga? Exactamente, desde entonces te di mi vida. Eres todo para mí, eres mi amor, eres mi lucecita, mi hijo. Ven aquí. Dame un abrazo. Nunca más nos separaremos, Duprac. Siempre estaremos juntos. Quiero que venga mi papá. Papá, ven conmigo. 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 Papá, ven conmigo.